El tema del día, la preocupación, algo que el gobierno de Mauricio Macri no pudo resolver, lo que es el desempleo en el país. Hemos tratado de ir leyendo y sacando los puntos principales del informe del INDEC, que habla del crecimiento de la desocupación en nuestro país, un crecimiento que marca un desempleo alto, el más alto de los últimos 12 años, el más alto de la era Macri. En Argentina la desocupación subió al 9,6%, estamos hablando de que 1.850.000 personas están desempleadas. En el segundo trimestre de 2017 el porcentaje era del 8,7% frente a este 9,6%. En nuestro país hoy hay 200... Son números altos, realmente que le preocupa no solamente al gobierno de Mauricio Macri, sino también al gobierno de Alfredo Cornejo, porque es la realidad actual que se vive hoy. Claro, ya desde el Ejecutivo se anticiparon y comentaron que están tomando medidas y que han tomado medidas para mitigar el impacto de esto. En nuestro país, Sergio, hay 270.000 desocupados, más que hace un año atrás. Esto es porque en el segundo trimestre la tasa de desempleo subió, como lo decíamos, del 8,7% al 9,6% de la población económicamente activa. Decía yo, hay 1.850.000 personas sin empleo, cuando hace un año atrás había 1.580.000 personas. Bueno, Marisol ha estado preparando durante, bueno ya lo contábamos, esta media jornada, estas placas para contarles a ustedes, lugar por lugar, qué pasa con el desempleo y esta gran preocupación que tienen todos los gobiernos, porque nacional y provincias, porque la solución no se ha podido encontrar rápidamente para darle trabajo a todos. Lo que hicimos fue volcar en este gráfico cómo fue la medición en las grandes ciudades del país, porque eso es lo que el INDEC midió, las grandes ciudades. Y en orden de mayor a menor, así se marcaron los índices. Gran Buenos Aires, 12,4% de desocupación en el segundo trimestre de 2018. ¿El más alto, Mari? El más alto, por supuesto. El más alto. Bueno, nos vamos para Rauson y Trelew, sorprende la zona de la Patagonia con el 11,7%. ¿Por qué digo? Por la gran cantidad de emprendimientos que hay en la Patagonia, principalmente orientada al gas y al petróleo. 10,8% en el Gran Córdoba. Salta, ya pensando en el norte de la República Argentina, el 10%. 8,2% en otra gran ciudad, Mar del Plata. Rosario, allí en Santa Fe, el 8%. Ushuaí, ahí la medición en Río Grande específicamente, 6,8%. Esto nos toca directamente a nosotros. El Gran Mendoza, el 5,5%. 4,2% en Gran Resistencia. Y nos quedamos con la misma cifra que te cuenta Marisol, pero 4,2% para Neuquem. Y si hablamos específicamente de la situación de Mendoza, tenemos que decir que este 5,5% habla del Gran Mendoza. Ya lo señalábamos. Por lo cual, si hablamos de un índice general, el número sería más alto. Pero hacemos foco en esto que ha medido el INDEC. Y tenemos que decir, como lo que sucede a nivel nacional, que es el índice más alto desde 2011, comparando el mismo trimestre. Son 8,000 personas las que perdieron su empleo respecto al mismo trimestre del año pasado en nuestra provincia. Y no es una sensación, porque vos vas, intentás llevar tu currículum a una determinada empresa, buscás trabajo y chocás contra una pared. Porque cuesta a las empresas quedar trabajo genuino y cuando vas a buscar te dicen que no o que te van a damar. Y no hay posibilidades de reingresar en el mercado laboral. La desocupación afecta a 23,000 personas en el Gran Mendoza. Si bien la tasa de desempleo es baja, si se suman otros indicadores, se revela que la cantidad de mendocinos que tienen problemas de empleo creció fuertemente y que llega al 41%. En ese grupo se encuentran las personas subempleadas que buscan más trabajo y también quienes tienen empleo pero necesitan otro. Según el INDEC se duplicó la cantidad de personas que buscan un segundo empleo, hay 93,000 mendocinos ocupados que necesitan otro trabajo y 63,000 personas que tienen un subempleo. Es decir, que su tarea es de pocas horas y necesitan más. Por eso en total son 179,000 los mendocinos hoy por hoy con problemas laborales. Otro dato que se desprende del relevamiento es que la falta de empleo la sufren principalmente las mujeres de hasta 29 años. El 13,5% de ellas están desocupadas en nuestra provincia. Mientras que si tenemos que hablar de hombres del mismo grupo de edad, la desocupación es menor y alcanza solo al 7,1%. Números del INDEC y también las placas que ha preparado nuestra compañera Marisol Venegas para contarles a ustedes lo que está pasando a nivel nacional y por supuesto también local. ¿Habló alguien del gobierno? El ministro Lisandro Nieri dijo que el crecimiento que ha tenido en desocupación Mendoza es mínimo. Lo escuchamos. La coyuntura está clara, sabemos de hecho las proyecciones de que este año terminemos con una situación de caída del producto. Y bueno, la información que se da a conocer hoy es un pequeño crecimiento del desempleo en la provincia. Vale aclarar que, bueno, lo que sucede en estos momentos económicos más complicados, ¿no? La familia sale más a buscar trabajo, entonces creo que tiene que ser leído en conjunto con eso, que es la tasa de actividad. Ha crecido la tasa de actividad, ha crecido la gente que sale a buscar trabajo. Y bueno, eso también da lugar a... Con el crecimiento de que gente que más busca trabajo también hay un poco más de gente que no lo obtiene. No desconocemos la situación económica actual. Estamos haciendo todos los esfuerzos para suavizar el impacto que hoy está teniendo a través de líneas de financiamiento, fondos de transformación, créditos claros, ¿no? Tenemos una situación de tasas muy alta que tiene su repercusión en lo económico. Y bueno, realmente tenemos un moderado optimismo respecto del impacto que va a tener en la provincia. Esperamos que se suavice el impacto y, ¿por qué no? Que tengamos algo de crecimiento, aún con una economía en lo nacional bastante estancada.